¿Qué pasa con los delincuentes? Los que están amenazando a los que tienen ahí en K2, se trata de personas del cártel de Guerreros Unidos, que presuntamente están exhibiendo a gente de los tlacos, y es un video hasta curioso porque le dicen a López Obrador que ponga por favorcito orden en Iguala, porque ellos son los únicos que quieren seguir, pues no sé, haciendo su desmadre. Bueno, en relación a este hecho, el día de hoy Ricardo Rafael en proceso publicó una columna que desde el título llama la atención y la nota está, la verdad está muy interesante. Fíjense, él ve desde una perspectiva distinta lo que pasó en este evento allá en Iguala, cerca de Iguala, bueno una población del municipio de Iguala. Le puso por título, el jaripeo del terror y la desigualdad. Vean ustedes. México es tan clasista que hasta en la tragedia se evidencian los códigos postales. Si un grupo armado y encapuchado hubiese echado tiros contra los aficionados de la Plaza México un domingo de corrida, la noticia se habría elevado hasta la primera plana de los diarios internacionales. Pero Zacacoyuca Iguala no es la Ciudad de México ni el público que fue al jaripeo del domingo 2 fuma puro ni se codea con el poder del dinero. ¿Acaso por esta razón principal en Iguala las cosas estén peor que hace 5 años y 4 meses cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa? Si todos importáramos lo mismo, el Estado mexicano se habría invertido de cuerpo entero para desmantelar las redes criminales que unieron y siguen uniendo a los poderes político, militar, policial y delincuencial en el estado de Guerrero. A los normalistas no se los llevó una nave espacial, los desapareció una empresa formada por delincuentes, que es la máxima autoridad sobre ese territorio, porque esa región de Guerrero no importa al resto del país. Después de la desaparición de los muchachos, en vez de acortarse, se fortaleció el poderío de los perpetradores. Primero, la organización de los rojos aprovechó para ganar terreno a sus adversarios, los guerreros unidos. Desde Iguala hasta Cuernavaca, esa banda criminal impuso un régimen de terror que, sin importar la baja de algunos de sus líderes, ha sembrado mucha sangre entre las poblaciones. Solo una mezcla de indolencia y complicidad podría explicar este fenómeno nefasto. Las desapariciones, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y los ajusticiamientos no han disminuido nada en esa geografía desde 2014. Al contrario, han aumentado. Algunos supusimos, dice la columna, también de manera equivocada, que los guerreros unidos pagarían por sus atrocidades, siendo esta organización la que presumiblemente fue responsable material, junto con otros, obviamente, los guachos, la policía, en fin, pero, dicen, presuntamente fueron los guerreros unidos. Miren, hayan sido o no hayan sido los guerreros unidos, si el gobierno dijo, fueron los guerreros unidos, oye, mínimo, como dice la columna más adelante, mínimo, pues vamos a acabar con los guerreros unidos. No, que no fueron, no importa, ya abrimos el hocico, ni modo que ahora no les hagamos nada, pues no les hicieron nada. Dice lo siguiente, pues, algunos supusimos, también de manera equivocada, que los guerreros unidos pagarían por sus atrocidades, siendo esta organización la que presumiblemente fue responsable material de los hechos ocurridos, la noche del 26 de septiembre de 2014, era de esperarse que iba a ser desmantelada en todas sus partes, pero no fue así. Según información sin confirmar, el acto terrorista que sufrieron más de 300 personas, la noche del domingo 2, durante un jaripeo en Zacacoyuca, volvió a tener como responsables a los guerreros unidos. La balacera que reportó un muerto y varios heridos, y que aterrorizó durante varios minutos a niños, ancianos, mujeres y varones, habría tenido como propósito por parte de los guerreros unidos, avisar a los rojos que están de vuelta con ánimo de recuperar sus antiguas plazas. De no creerse, la desaparición de los normalistas va quedando atrás como un capítulo más dentro de una larguísima saga de odios y batallas entre dos organizaciones criminales que continúan luchando por todos los medios disponibles para apropiarse de un extenso y próspero territorio dedicado al cultivo y procesamiento de la amapola. No solamente para eso, pero bueno. Mientras tanto, el Estado y sus gobiernos miran para otro lado. Así lo hizo la administración de Enrique Peña Nieto, que, no por inepta, sino por corrupta, dejó intocados los hilos del poder criminal en esa misma zona. Lo peor es que la nueva administración de la 4T no ha hecho mejor las cosas. Si bien los padres de los 43 sostienen una relación de confianza con el poder político, las condiciones y el contexto que permitieron la tragedia de Ayotzinapa sobreviven sin mayor rasguño. De otra manera, ¿cómo explicar las imágenes observadas en el video que algunas de las víctimas de Zacacoyuca compartieron en redes sociales la madrugada del 3 de febrero? Lo más grave es que, frente a estos hechos, se impone una mirada normalizante por parte de la mayoría de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación. Autocomplacencia? Resignación? ¿Acaso complicidad? Así es y ha sido siempre la vida en Guerrero. Piensa en voz baja la indolente mayoría. Lo cuestionable es la desigualdad en esa mirada normalizante. Todos lo saben, incluidos los criminales, que mientras las víctimas sean pobres y desposeídas, la tragedia será tolerable para el resto del país. Las balas de los AK-47 tienen permiso de ser disparadas, siempre y cuando apunten contra los más vulnerables. En las ráfagas de fuego no hay azar. Por eso los desaparecidos de Ayotzinapa, por eso los campesinos de Guerrero, por eso los asistentes al jaripeo de Zacacoyuca. Si no hay azar, entonces alguien decide a quién le toca y a quién no. En México, sí hay límites impuestos sobre los criminales. Ellos saben con quién meterse. Ellos conocen el alcance de su terror. Tienen claro hasta dónde pueden llegar. Esto es interesantísimo. Es interesantísimo y es verdad. Hemos escuchado muchas veces, ¿no? Como dicen, hasta que no les toque a ellos, hasta que no les toque a todos estos ricos. Pues es que a ellos no les toca porque los delincuentes saben hasta dónde llegar. Hasta dónde pueden. Continúo. La frontera de sus actos, vean esto, la define la autoridad del gobierno. La misma que no perdonaría una balacera fuera de la Plaza México. La misma que actuaría con todo el peso del Estado si uno de los heridos fuese un varón fumador de puro o una regidora de la Alcaldía de la Benito Juárez de la Ciudad de México. Ciertamente, el Código del Comportamiento Delincuencial tiene reglas que definen a los intocables y por consecuencia a las víctimas irrelevantes. ¿Cuánto durará esta historia de violencia insoportable? Pues el tiempo que dure desigual la tolerancia del Estado frente al terror dependiendo del código postal donde ocurra la muerte y donde ocurra la desaparición. Pues sí, a mí particularmente Ricardo o Rafael no es como que mucho de mi agrado pero vi la columna, me llamó la atención y luego por la imagen que tiene ahí en proceso que es esta que les describo de las dos personas allí de rodillas, un hombre y una mujer y estos tipejos apuntándoles ellos con su clásico pasamontañas y ahí sus metralletas sobre la cabeza de estos como si se pudieran mover, o sea, hasta la escena la planea, ¿no? para que vean que somos bien malos. La escena ahí planeada era suficiente con dejar a estos tipos ahí sin amenazarlos ya pa' qué los tienes completamente derrotados, están golpeados, están con los ojos vendados no pueden hacer nada, están maniatados. O sea, es una... es... no sé, trasladarle a la gente esta imagen de poder ellos son los que tienen en sus manos la vida de dos personas, así de poderosos son. Entonces me puse a leer la columna y la verdad es que... pues que reflexiono, tiene razón no fuera el hijo de Moreira, ¿verdad? En serio, no fuera el hijo de un político, no fuera el hijo de... decíamos antes de Peña Nieto o un hijo de Calderón o un hijo del Peje, ¿no? Oh, imagínense. Me acuerdo lo que le reclamó la mamá de dos de los muchachos que mataron en Villas de Salvarcar allá en Chihuahua al enano Genocida en aquel evento donde la señora se coló y se metió y se paró enfrente. Ahí estaba la Calderona y estaba él y les decía si hubiese sido uno de sus hijos, hasta debajo de las piedras va y saca a los responsables. Claro, la diferencia es el código postal. Es eso nada más. El código postal. Qué fuerte. Hasta para la delincuencia, hasta para los delitos hay clasismo en México. Es apabullante la frase. México es tan clasista que hasta en la tragedia se evidencian los códigos postales. Así, la situación. Saludos compas.